Vamos a revisando otras informaciones, el municipio de La Paz desplegará un promedio de 600 funcionarios, esto para reforzar los controles por Semana Santa. La Dirección de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Guardia y la Intendencia Municipal de La Paz, tiene un arduo trabajo en esta Semana Santa. Con un promedio de 600 funcionarios, brindarán seguridad cuando las personas visiten a las iglesias, en las procesiones católicas, en los comercios que se instalarán en todo el territorio de la Ciudad de La Paz. La presencia de dos unidades organizacionales como la Guardia Municipal y la Guardia de Transporte para coadyuvar con el desarrollo de la procesión del Santo Sepulcro. Entonces, en esta actividad están involcados alrededor de 70 funcionarios para coadyuvar con esta tarea y que este recorrido que se hace con el Santo Sepulcro y la procesión se desarrolla precisamente también con normalidad. La última peregrinación a la zona de Obrajes. El municipio se forzará el control para que las personas no consuman bebidas alcohólicas. El día de hoy hasta las 24 horas del día de mañana va a realizarse en control desde la Intendencia Municipal con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sabiendo que debemos dar cumplimiento a esta normativa. Por otra parte, también ya para el día de mañana se tiene previsto la presencia de dos unidades organizacionales como la Guardia Municipal.